El presidente de la Cámara Alta, senador de la Nación Silvio Ovelar, se refirió al debate suscitado en la primera sesión ordinaria del periodo parlamentario 2023-2028. Una sesión interesante, creo que así como había vaticinado el nivel del debate, iba a ser con el señorío que amerita esta Cámara. Muchos pensaron que estaríamos repitiendo las escenas que veíamos en la Cámara de Diputados. Sin embargo, ustedes fueron testigos calificados del trato respetuoso del debate. Lógicamente hubo discusiones porque esa es la política y eso es el Parlamento donde uno puede disentir, discrepar, pero siempre argumentando con altura, así como lo hicieron los colegas senadores y senadoras en el día de hoy.